Ok, el día de hoy. Fabricio, ¿de qué me habla? Fabricio, ¿y si me puede encender la cámara, por favor? Profe, dice Fabricio, que no le da la cámara. Dice que al filtrón lo deshabilitó del video. Qué raro. Qué raro, Fabricio, que no le sirva la cámara. Si la puede encender, por favor. Ok, jóvenes. Bien, entonces chicos, para continuar el día de hoy, jóvenes, vamos a tener la clase de tecnología. Entonces vamos a avanzar en la clase de tecnología. Anteriormente ya les había dado yo a ustedes pautas que podíamos trabajar en cívica o en tecnología. Entonces ahorita, jóvenes, vamos a trabajar en tecnología. Bien. Giancarlo, ¿dónde está Giancarlo? ¿Dónde está Giancarlo? ¿Dónde está Giancarlo? Gracias. Gracias. Ok, chicos, el tema que vamos a ver hoy, jóvenes, es influencia de la tecnología, de la información en los estudiantes. Influencia de la tecnología, de la información en los estudiantes. Gracias. Ok, muy bien, jóvenes. Cuando nosotros hablamos de la influencia que ha tenido un cambio muy relevante en la tecnología como fuente de información en cada uno de los estudiantes. Ahora bien, mi pregunta es lo siguiente. La pregunta que les quiero hacer, jóvenes, ¿ustedes creen, jóvenes, que la tecnología ha cambiado en cada uno de ustedes en la forma de aprender? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, ¿en qué condiciones? ¿En qué forma? Profesor, ha cambiado mucho porque antes nosotros estudiábamos presencialmente y ahora estamos en medio de una pandemia, profe, y entonces tenemos que usar para ingresar a clases un teléfono o computadora. Muy bien, ¿qué más? Profesor, ahora las clases son por medio de internet, de Wi-Fi y todo eso, de la tecnología. Ok, muy bien, Ruda Abigail, hija, otra vez la mieron platicando en clases, tiene 10 puntos menos de los 5 que le quité la otra vez. Profesor, lo que ha cambiado en lo que nos ha ayudado en la forma académica ya que si no tuviéramos, si fuéramos como antes no recibiríamos clases en línea ya que antes no podría usar los celulares, no eran tan actualizados como acá. Y también nos han servido muchas aplicaciones como Google, muchas más para aprender inglés y todo eso, y eso nos ayuda para, si no le tenemos algo, lo podemos resolver. Ok, bien. Vamos a continuar con la clase. Entonces, jóvenes, con respecto a la influencia de la tecnología, ha tenido un cambio muy relevante dentro de lo que es la actualidad. A partir de esos jóvenes, la tecnología ha sido la utilización de herramientas en el aprendizaje. Por ejemplo, antes jóvenes solo existía bachillerato en comercio y existía bachillerato en ciencias y letras. No, y bachillerato en electricidad. Antes no existía bachillerato técnico en computación, pero cuando empezaron a salir esas nuevas tecnologías, surgió lo que es el bachillerato técnico en computación, que ahora jóvenes se llama bachillerato técnico en informática. Entonces, a partir de esos jóvenes, ha creado distintos avances de aprendizaje en la actualidad como una fuente de comunicación, información hacia los centros educativos y hacia los estudiantes. Entonces, a partir de esos jóvenes, ha tenido un giro relevante en lo que es digitalización de herramientas nuevas con el manejo de estos tipos de implementos tecnológicos. Entonces, a partir de esos jóvenes, tiene una variante. Y esa variante, jóvenes, a través de la gama de información que puede estar presente en la actualidad, ya sea a través del uso del internet, ya sea a través del uso de las computadoras, de la tablet, de celular, etc. Entonces, jóvenes, a medida las modalidades van avanzando, la formación de estas nuevas implementaciones de las TIC ha tenido una concepción dentro del proceso de cada uno de ustedes. A partir de lo que es una enseñanza y a partir de lo que es una aprendizaje. ¿Qué queremos ampliar en esto? Que se active el conocimiento de cada uno de ustedes a través de lo que son estas implementaciones de aplicaciones, herramientas educativas, en los cuales nos pueda nosotros como estudiantes o como jóvenes ampliarles un concepto sobre la flexibilidad de entrar al mundo tecnológico. Entonces, a partir de eso, jóvenes, ya los estudiantes o cada uno de ustedes empiezan a demandar a lo largo de su vida el manejo de estas herramientas de acuerdo a su formación educativa. Asimismo, jóvenes, tenemos también que los estudiantes deben tener la oportunidad para desarrollar habilidades tecnológicas y que apoyen aprendizaje, la productividad personal y la toma de decisiones en la vida diaria. ¿Qué quiere decir aquí? Que ustedes como estudiantes tienen que aprender a ser emprendedores. ¿Por qué emprendedores? Porque de la vida se puede tomar cualquier información. Por ejemplo, jóvenes, ustedes que se gradúan de la universidad, ustedes únicamente no se tienen que graduar solo porque sacó esa carrera de licenciatura en enfermería, en hogar, licenciaturas, digamos, en médico, un médico tiene que saber utilizar una computadora y saber utilizar los dos. Por ejemplo, Word y parte de lo que es Excel. Alexis Sánchez, ¿dónde está Alexis? ¿Anda recogiendo el lápiz, profe? No, Alexis, ya rato se me levantó, tiene cinco puntos menos, porque todo el tiempo que se levanta y sin pedir permiso, Alexis, así que tiene cinco puntos menos. Las cosas no son así, chicos. Ya el director ya se los había explicado y yo creo que ya uno ya está cansado de estar peleando con ustedes. Entonces, a partir de esos jóvenes tenemos lo que son ciertas tecnologías que se van a desempeñar, jóvenes, para lo que son cada uno de ustedes. Entonces, como les decía anteriormente, usted donde vaya, el trabajo que donde usted vaya, ya sea trabajo de oficina, ya sea trabajo de tienda, ustedes siempre tienen que saber el manejo de las computadoras y el manejo de los software. ¿Por qué? Porque en veces, jóvenes, ustedes, aunque no hayan sido peritos, pueden ejecutar un puesto de cajero. El cajero, jóvenes, necesita manipular programas en el cual usted prácticamente por medio de ese programa le hace la factura a lo que es el cliente. Entonces, a partir de esos jóvenes, la tecnología ha tenido un giro relevante. Entonces, ustedes tienen que proponerse lo siguiente. A medida van ustedes incorporando su enseñanza, su aprendizaje a lo largo de su vida. Ustedes tienen que saber manejar, jóvenes, la computadora. Tienen que saber aprender inglés. Y aunque no lo crean, jóvenes, tienen que aprender un poquito de manejo de la base de datos, que son herramientas o software, empleándose lo que es la computación. Entonces, a partir de esos jóvenes, ya crean nuevos ambientes de aprendizaje que deberán prepararse para los estudiantes. Vamos a ver, Arianna Álvarez. Léame el primero, Arianna. El primer aprendizaje. Comunicarse utilizando una variedad de medios y formatos. Muy bien, Arianna. Abel, número dos. Accesar e intercambiar información en una variedad de formas. Muy bien. Número tres. Elizabeth. Compilar, organizar, analizar y sintetizar información. Muy bien. Por lo general, jóvenes, siempre saber comunicar o comunicarse utilizando ciertas variedades del uso de las herramientas tecnológicas. Tener el intercambio de qué significa cada una de ellas en las cuales nosotros estamos ejecutando un trabajo, un proyecto, etc. Siempre es bueno recopilar, organizar, analizar y sintetizar la información que nosotros deseamos aprender dentro de lo que es el mundo tecnológico y ser esos grandes emprendedores. Asimismo, tenemos la número cuatro. Y ya eso se la vamos a pedir a Oscar. Vamos a ver, Oscar. 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 Bueno, Oscar, todo el tiempo que yo le hablo, usted nunca me escucha, hasta que le tengo que gritar más fuerte. Estoy pidiendo que me ayude a leer el número cuatro. Ah, perdón, creo que es que el audio de la tabla está malo. Ok, vamos. Cuatro. Sacar conclusiones y hacer generalizaciones basadas en información recolectada. Muy bien, muchas gracias. Por lo general, jóvenes, siempre nosotros tenemos que deducir las conclusiones y recolectando cierta información de acuerdo a esta base generalizada a través de lo que nos va a proporcionar esa amplia oportunidad de desarrollo y las habilidades tecnológicas. Asimismo, tenemos la número cinco. Le vamos a pedir a Giancarlos. Vamos, Giancarlos. Utilizar información y seleccionar las herramientas apropiadas para resolver problemas. Utilizar información y seleccionar las herramientas apropiadas para resolver problemas. Ahora les pregunto, jóvenes, ¿ustedes creen que hay aplicaciones matemáticas con respecto a la clase matemáticas? Sí, profe, hay algunos. Sí, profe. Sí, profe. ¿Creen que les ayudaría a solventar la resolución de algún problema? Pues creo yo. Sí. ¿Profe? Ajá. Creo que en algunos ejercicios sí, pero en algunos no creo. Ok, muy bien. Entonces, jóvenes, cuando nosotros hablamos dentro de lo que es utilizar información y seleccionar las herramientas apropiadas, es saber cuál es el manejo de la información que nosotros queremos para tomar la decisión y poder darle esa productividad de información a resolver un problema matemático. Por ejemplo, jóvenes, dentro de la tecnología hay diversos software en los cuales se implementan clases de ciencias naturales, matemáticas, sociales, etcétera, que nos podrían ayudar a nosotros como fuente estratégica a resolver problemas didácticos y sobre todo jóvenes a crear un perfil que organice lo que es el aprendizaje educativo. Así mismo tenemos la número 6, jóvenes, que la número 6 es conocer el contenido y poder localizar información adicional a medida que se vaya necesitando. Entonces, a partir de eso, jóvenes, cada utilización de herramienta didáctica que ustedes utilicen siempre tiene una explicación para qué se usa, para qué sirve, para qué es. Entonces, a partir de eso ya se va materializando a través de esos procesos de quererse convertir en aprendedores autodirigidos, que quiere decir que ustedes pueden ser autodidactas aprendiendo por sí solos. Entonces, a partir de eso ya necesita lo que es esfuerzo a través de cooperar y colaborar sobre estas fuentes interactivas que le puede ayudar a usted como formación ética y profesional de una manera apropiada. Ahora sí, yo les pregunto a ustedes. Jóvenes, ¿ustedes saben manipular Excel? Sí, profe. Sí, profe. Al 100%. ¿Me saben hacer una división en Excel? No, profe. No sé, lo que no sé. Lo básico, lo básico. Más o menos lo básico, sí. Entonces, díganme, no, profe, solo sé lo básico de Excel. ¿Por qué, jóvenes? Excel es una herramienta que lo utilizan los económicos y sobre todo incluso ustedes. Entonces, a partir de eso, jóvenes, Excel es uno donde nosotros podemos hacer sumatoria de notas, promedio, podemos hacer tablas, podemos hacer promedios anuales, promedios semanales, podemos hacer multiplicación, resta, suma, etc. Entonces, tiene una combinación de logarítmicos matemáticos, en los cuales jóvenes, muchas empresas utilizan bastante lo que es el manejo de Excel. Asimismo, jóvenes en Honduras, a partir de lo que es en el 2011, empezó a crear escuelas, centros educativos básicos y más que todo secundarias con 300, con 30 mil computadoras, están con software y hardware. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que hay centros educativos públicos que tienen el acceso de internet y todavía tienen el acceso del software y hardware. ¿Qué quiere decir? Que les va a ayudar a emprender, jóvenes, en los procesos de enseñanza que incorpora la tecnología como esa fuente de herramienta dentro de lo que es un aula de clases. Y que esta información, jóvenes, les sirva actualmente en su proceso educativo. Asimismo, jóvenes, tenemos la asignación en el cual nos dice, haga lo que se le pide. ¿Por qué el estudiante de un centro educativo debe tener acceso a las tecnologías de la información y la comunicación? ¿Por qué creen ustedes que un estudiante tiene que tener el acceso a internet? ¿Por qué creen? ¿Bien? Segundo, a continuación se le presentan imágenes de dos tipos de aulas. Explique la diferencia entre el aula A y el aula B y cuál es la realidad, perdón, aula 1 y aula 2, en el cual ustedes van a describir cuál es la realidad que se ve en cada una de ellas. Así mismo, van a realizar lo que es Valoro y Aprendiendo, jóvenes, y van a marcar con una X, según usted considera el proceso de su clase de tecnología y lo van a poner. ¿Bien? A partir de eso, jóvenes, nos dice, si contesta cinco aspectos, como siempre, felicidades. Participa mucho y es muy seguro de usted misma o misma. Así que, siga así. Si contesta cuatro y cinco con aspectos siempre, su cooperación es muy buena, pero su seguridad puede ser mejor. Piense a mejorar los aspectos que contestó a veces y nunca. Si contesto menos de cinco aspectos con siempre, cuidado. Su confianza y su cooperación es baja. Recomendemos que reflexione y revise sus respuestas dadas en la columna A, a veces y nunca. Entonces, jóvenes, por este ha sido el tema con tecnología y siempre tienen que tener algo en cuenta, jóvenes, que hay que tener presente lo que es el éxito en equipo de trabajo. No va a depender, jóvenes, de la genialidad del individuo de cada uno de ustedes, sino, jóvenes, la coordinación que ustedes pueden hacer con respecto a sus actividades, el saber apoyarse unos a otros. Entonces, jóvenes, este ha sido el tema por el día de hoy. ¿Preguntas? No, no, profe. ¿Profe? ¿Preguntas? Ok, bien, se conectó Zoe hoy. Profesor. Dígame, Miguel. Solamente quería decir una opinión. Ok, diga su opinión. Mire, yo solamente quería decir una cosa, que como ahora ya se utilizan celulares y computadoras, pues lo que yo quería decir era que, digo yo que a partir del año 2015 ya existía mucha tecnología, profe. No, desde el año 2015, desde el año 2015, desde el año 2015, desde el año 2015. Bueno, desde el año 2015, sí, sí. Solamente quería decir eso. Ok, chicos, preguntas con respecto a la clase. No. ¿Los demás? No. Jóvenes, háblenlo hoy o callen para siempre. No, profe. No, profe. Ok, chicos, muy bien. Entonces, les voy a compartir las diapositivas en el cual me van a subir el contenido, jóvenes. Este contenido se presenta hoy. Así que, jóvenes, les sugiero que trabajen lo más pronto posible en la clase copiando el contenido. Profe, usted no me contestó una pregunta que yo tenía desde el lunes. ¿Qué pregunta es? No le dijo al profe Fran. Permítame. Ajá, dígame, Miguel. Sí, es que yo tenía una pregunta yo desde pequeño que nunca supe yo cómo hizo Pedro. Mire, ¿cómo hizo el creador del reloj? ¿Cómo supo la obra? Casi no la escuché, la escuché entrecortado. No sé los demás si logran escucharlo. Sí, creo que lo que está diciendo es que el creador del reloj, ¿cómo supo qué hora ponerlo? Profe, la pregunta de Miguel es que cómo supo el creador del reloj, ¿cómo supo la obra? Ok, bien. Eso sí, ya les tengo la respuesta, pero no estamos en la clase de ciencias naturales y los tengo trabajando. ¿Por qué los tengo trabajando y no les explico? Porque ustedes se emocionan y dejan de copiar y no me van a terminar lo de tecnología que es para hoy. Entonces, jóvenes, mañana sí se los explico con mucho gusto. Antes de que iniciemos la clase de cívica, porque mañana solo cívica tenemos, ¿verdad? Sí, tenemos solo cívica. Creo que se desconectó. Tienen que escribirme, jóvenes, todo el contenido que ustedes miran proyectado en la diapositiva. Ese contenido era de tres hojas. Yo lo reducí. Así que copien. Gracias. 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 Ok, chicos, sáquenme de una duda, porque entonces, jóvenes, yo me guié de acuerdo a lo que me explicó Luis, Miguel, entre los otros. Permítanme. Gracias. Gracias. Ok, jóvenes, entonces, lo que les estaba diciendo sobre la tarea, que ayer me escribió que no era la tecnología de los automóviles, que cómo había evolucionado, sino que la tarea era la siguiente. Era los inventos tecnológicos, esa era sobre toda la tarea, entonces me gustaría saber, jóvenes, en sí, cómo era la tarea, porque yo me guié de acuerdo a lo que dijo Luis, Miguel, y todavía se los pregunté a todo el curso. La profe dijo que era la evolución de los coches, ¿así? Sí, la evolución de los autos, y el primer auto hasta el 9. Ay, 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 ¿por qué no respetan que hable uno primero y después el otro? Porque así no les escuché y no les entendía ninguno. Vamos a ver, Grecia. Que así era la tarea sobre la evolución de los coches desde su inicio hasta el final. Ah, ok, perfecto, entonces está bien cómo lo estructuramos, bien. Excelente. Ok, jóvenes, bueno, las personitas que no me entregaron las tareas, como lo que son, Andrea Flores, Andrea Rivera, Angie, Elizabeth, Fabricio, Oscar, Steven y Ashley, lo siento muchísimo, chicos, pero esta tarea ya estaba asignada hace días, y únicamente solo creé el espacio, así que ya la plataforma ya se cierra. Ok. 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 Ok, permítame. Ok. Ok. Gracias. Andrea Rivera, ¿será que me puede encender la cámara, Andrea? ¿Ahí está bien? Gracias. 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 ¡ deployment ICPắc Laura! Creo que, fíjese, sí que, fíjese, sí, sé que, fíjese, si usted me vio como riéndome. Es porque, fíjese, yo como que me estaba atrabando la clase, no sé, pero, brightós se escuchaba Georg אם Coach planta. Sí que lo tengo trabajando, así que no idéaste. Ok Miguel, si tiene problemas de internet no se preocupe, que yo estoy observando y sé cuando hay un problema de internet, así que lo tengo trabajando, así que no se preocupe. Por favor, ya terminé. Aunque mañana dicen que me van a pagar el internet a mí. Es que no tiene nada que ver si pago o no pago internet. Si no pago internet, inmediatamente se la cortan, no están esperando a que usted vaya a pagar. Ahorita es que hay problemas de baja señal de intensidad. Vamos chicos, acelere su mano, copian rápido. Yo terminé. Sí Luis, yo sé, pero los demás no, así que tranquilo. Gracias. 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 Abel. Compártanos ese dato, Ian. Una es que ahí al ladito sale la cámara y si le mira en negro la tiene que apretar. Y nadie mira en la cámara. La cosita que es donde está usted. Ajá. Le tiene que apretar y después apretar otra vez y ahí sale la pantalla. Ok. Buen dato. Yo lo que hago cuando cuando se me pone la pantalla en negro es donde está el cuadrito para ver todas las aplicaciones que he usado y volverla a poner y así se me pone. Ok. Ok. Bien. Eh. Ian díctenme el tema, por favor. ¿El de ahorita? Ajá. Influencia de la tecnología, de la información en los estudiantes. De la información en los estudiantes. Sí, profesor. Gracias, Ian. Tienen una tarea para hoy que es entregar el tema siete jóvenes con respecto a todas las actividades que tiene el tema siete y tienen un álbum de los recursos tecnológicos. El álbum de los recursos tecnológicos jóvenes le dan las instrucciones. Ahí está en el apartado. Este es para el día lunes. donde ustedes jóvenes van a buscar diez recursos tecnológicos informáticos para el uso de la educación. Así mismo va a describir cada uno de ellos y cuál es la utilización de ese recurso informático y realizar portada. pueden hacerlo mal escrito o digital y tienen que ilustrar. O sea, me van a poner el símbolo de ese recurso tecnológico. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Cuesta quince puntos. Así que aplíquense, chicos. Ya ahorita, imagínense, casi ocho alumnos ya perdieron diez puntos. Gracias. 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 Elizabeth, me puede encender la cámara, Elizabeth. Yo la tengo encendida. Apáguela y vuélvela a encender. Gracias. 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 ¿Cómo van, chicos? Ya terminaron de copiar esta parte? No, profe. No, profe. Voy por la 5. Gracias. 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 Elizabeth, ya terminó de copiar a Elizabeth. Yo no la miro copiando en clases. Ya terminó el profe. Ya terminé, profe. Ya terminé, profe. Gracias. 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 Nos vemos, chicos. Gracias. 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 Gracias.